Enviar astronautas a la Luna y acabar con el monopolio de Estados Unidos está entre muchas metas que China tiene para los próximos años. El gobierno central está decidido a elevar la capacidad del gigante asiático y convertirlo en una potencia en materia científica y tecnológica. Nuestro reportero Octavio Fernández le presenta en nuestra serie especial China en cifras el camino que China ha tomado para incentivar la investigación y el desarrollo. Innovar exige un impulso a la investigación y el desarrollo. Desde 2014, China ha elevado la partida del PIB en este rubro del 2,02% en 2014 a 2,07% en 2015 y a 2,1% en 2016, suma que equivalió a 223 mil millones de dólares por encima de la Unión Europea y solo por debajo de Estados Unidos. China afirma que para el año 2020 su gasto llegará al 2,5% del PIB. El liderazgo absoluto llegará con tecnología propia e innovadora. En 2016, China se incorporó en el Índice Mundial de la Innovación. Un año después avanzó tres lugares. En 2017, se colocó en la vigésima segunda posición. El plan es convertirse en una nación innovadora para el año 2020, en un líder internacional en innovación para el año 2030 y en una potencia en innovación científica y tecnológica para el año 2050. El registro ascendente de patentes perfila a China como centro mundial de la innovación. En 2015, China recibió 1,10 millones de solicitudes y se convirtió en el primer país en recibir más de un millón. En 2016, China concedió 43,168 patentes en contraste con las 29,839 otorgadas en 2014. De 2015 a 2016, el número de solicitudes registró un aumento de 44,7%. China ocupa el segundo lugar con el mayor número de laboratorios de ideas, 435 en total, después de Estados Unidos y por delante de India. En 2016, nueve centros de pensamiento estratégicos chinos se incorporaron en la lista de los think tanks más influyentes del mundo. El Nature Index ha colocado por cuarto año consecutivo a la Academia de Ciencias Sociales de China en la primera posición de las instituciones científicas del mundo. En 2017, la Universidad de Tsinghua y la de Pekín desbancaron a la Universidad de Pensilvania y a la Cornell para colocarse en la décimo cuarta y la décima octava posiciones respectivamente. El 20% de los artículos científicos que publica la Universidad de Pekín y el 18% de los de Tsinghua aparecieron en las 10 publicaciones más influyentes del mundo. China tiene 1,5 millones de científicos por delante de Estados Unidos y solo por detrás de la Unión Europea. Algunas de estas investigaciones se llevan a la práctica en el cosmos. Desde 2003, su programa espacial ha puesto a 11 astronautas en el espacio con seis naves tripuladas. Las naves de la serie Shenzhou han sido lanzadas exitosamente en 11 ocasiones, la primera de ellas desde el Centro de Lanzamiento de Satélites Jiuquan, uno de los cuatro centros de lanzamiento funcionando. China ha enviado tres sondas lunares desde 2007 y planea enviar una cuarta en 2018. En cuatro décadas, China ha enviado más de 200 cohetes de la serie Gran Marcha, 86 de ellos del año 2011 al 2015 y 48 del año 2006 al 2010. En el año 2022, China pondrá en órbita una estación espacial. En el año 2024 será el único país con una estación espacial. Y para el año 2036, astronautas chinos pisarán la Luna por primera vez, terminando así el monopolio de Estados Unidos en este satélite natural. Las misiones del programa espacial serán rastreadas con FAST, el radiotelescopio esférico más grande del mundo de 500 metros de apertura, con un tamaño de 30 campos de fútbol y una inversión de más de 180 millones de dólares, China recibirá señales de radio desde más allá del sistema solar y detectará de existir señales de vida extraterrestre. CGTN en Español